Y me han sabido, sobre todo, informar la problemática que existe hoy en la Universidad San Luis Gonzaga Rica. Desde ya les digo que uno como progresista tiene una labor de representar una labor legislativa y fiscalizadora. Vamos a ver este tema muy a fondo porque en realidad las cosas que nos están haciendo llegar hay que evaluarlas, hay que, sobre todo, revisar muy bien esta documentación para tomar, en todo caso, las acciones correspondientes y sean remitidas también ante las instituciones para poder, en todo caso, buscar la solución a este problema. Yo, como progresista, tengo un gran compromiso. Ustedes me han sabido mencionar, informar, la falta de pagos, que ustedes aún no cuentan con ese dinero, el producto, al trabajo que ustedes realizan, la falta de beneficios. Hay denuncias ahí que se están presentando. Entonces, hay que evaluar, hay que revisar esta documentación. Pero, como les vuelvo a reiterar, yo estoy aquí para poder apoyar. Como progresista, tengo un gran compromiso de trabajar por todos ustedes y representar a mi región ICA y a todo el país. Yo realmente me siento muy preocupado por estas cosas que he estado escuchando y, como les vuelvo a reiterar, tengan la plena seguridad que, a la brevedad posible, esta semana estamos en una semana de representación. Apenas el día lunes llegue a mi despacho, vamos a poder revisar estos documentos y, sobre todo, también pedir la información a través de la SUNED para que ellos nos informen, ¿no? Porque en este momento se encuentra un rector interino en esta universidad. Entonces, vamos a pedir la información, cómo ha sido elegida su designación interinamente en la universidad para que nos puedan proporcionar y si se ha actuado de manera correcta. Yo les agradezco a cada uno de ustedes por estar presentes en este momento, pero también tenemos una semana de representación que tenemos que trasladarnos por diferentes partes de nuestra región. y, como les vuelvo a reiterar, tengan la plena seguridad que vamos a buscar la solución a este problema. Muchas gracias. Aplausos Aplausos